Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Sines Row 4, vamos a hacer el romance de Kinsey, por cierto. Y ya está, ¿y el puñetazo para qué? Nunca lo sabremos. Ha sido muy raro. Bueno, vamos a terminar una misión. Aquí está el upgrade que te prometí. Gracias. ¿Qué pasa? Por ejemplo, echó un cuidado con la gente para robarles dinero. Aceptaré. Vale, pero... No intenté... Tampoco... Ah, esto está bien. Vale, vamos a dejar... Vamos a dejar... Sí. Vale, las armas pequeñas hacen más daño. Vale, pues vamos a hacer la misión principal, romper la ley, esa sensación ardiente. Vamos a seguir porque dejé... O sea, le dejé a mitad y corté y tal. Nueva misión de órdenes ejecutivas. Ah, no voy a hacer eso. Eso ya, las secundarias ya, si no veo que va a ser muy interesante, no la haré grabando. Solo grabaré principales. Vale, volvemos aquí. Siempre me pregunta, la verdad, no tengo otro refugio. A ver, a lo mejor habrá más tarde. Vale, pero en momento solo tengo este. Vale, hay que ir ahí. ¡Eh! ¡Un FID! ¡Un FID! A por él, a por él, a por él. A por él, a por él, a por él. La verdad es que no te da nada, pero mola matarlo. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Ya ves, me he colado en la valla. Acabo de destrozar la simulación ya por romper la valla. Este es el único juego que puede perdonar bugs Porque si tiene un bug Puedes decir, no, no, la simulación La simulación está mal Sí, carga muchas texturas y tal ¿Tú te imaginas tener Lach en Matrix? Porque al fin y al cabo esto es un S Y tal ¿Te imaginas ahí tener Lach y tú? Ok La vida real, Lach en la vida real Qué horrible Vale, o sea Queda nada, queda nada 700 metros Bajan muchos metros por segundo 666 metros Tío, estamos a la distancia del demonio Iluminati con firme Oh Pensaba, vaya hombre, me quedó nada Pensaba que me agarraba Se supone que robo dinero a la gente cuando me... O eso es... Yendo sin correr Creo que si es sin correr es inútil Lo que he comprado es inútil Porque sin correr voy a ir muy pocas veces Y esto ha sido tontería Porque ir por los edificios es malo Hasta que tenga lo de... Lo de planear Hay una cosa que es que planeas En el aire Es así con las manos Uy, planeas Vale, a ver qué hay que hacer aquí Me metió en la tienda y todo De lo bestia que soy En order to use this element You will need to manually alter your power Manually? Yes I have created this tutorial message to explain how to do so Oh, well that's Andy Ah, dos peces F1 Ah, vale, vale, vale No, que guay Quema Y los quema Mola Pero no los quemará tanto Aquí será porque es simulación Vale, venga Vale, venga Que sí, que me ha quedado claro Que es una bola de fuego Si es que no necesito más Tienes tipos existen en esta simulación Para diferentes poderes Si puedes encontrar o crear el código Eso es Gracias por la ayuda No es una ayuda Solo repartiendo mi dinero Ahora te dejo continuar en tu quest Para encontrarme el cuerpo que te prometiste No, un cuerpo Que le vamos a dar un tío a este O que me pasa Entenamiento de elemento de potencia Iremos con el A mi el hielo me gusta más Pero iremos con el fuego Iremos con el fuego A nivel 12 Elemento fuego Pursa dos veces F1 Para cambiarlo Puta madre ¿Ahora qué? ¡Hala! Está bien contándolas ¿Ya está? Fantasma, te da todo ritmo Para acceder a las otras simulaciones Necesitamos la IA Si tenemos que conseguirle un cuerpo Hagámoslo Ahí da la IA Vale, vale, vale Vea los restos del antiguo refugio Que te voy a encontrar No me ha quedado muy claro Algo Algo guay Pero no sé qué Creo que ya me estoy acostumbrando A los 60 FPS Y no Que ya sí Que ya me estoy acostumbrando Oh tío Perdona De verdad Lo siento Penetrador Penetrador No, violador A ver, a ver Están andando Están andando sin En serio Le robas dinero Cuando vas así A ver Si vas a hacer así Y haces 40 56 Ah tío Es más divertido Mil veces más divertido Mil veces más divertido Oh Ah pero ese no Este tampoco es con fuego Ese es uno que es Golpe al suelo Puede ser Espera, espera Me estaba arrascando Me estaba arrascando Me estaba arrascando El brazo El brazo No sé El brazo Te lo juro A ver 200 Como odio Lo de los puentes Porque si das Alcanzar la orilla Te mete la orilla Anterior Bueno Eso no ha sido tan worth Entrando en el barrio Controlado por Sainz Porque ¿Por qué? A ver ¿Qué hay que hacer ahora? Venga Venga Que lo hacemos Vale Vale Ah ¿En un bot de eso? ¿Se va a meter el tío este? Pero no hay que destruirlo ¿No? No No Pero Encontrarle un cuerpo De la cinta Ah mira Eso va a decir ¿Un cuerpo apropiado? ¿Qué va a ser un robotito? Una patata Glados Ahí en patata Tarea guay A ver Cluster Oh Lo he dejado tío No sabe Lo cogía corriendo Es que pasa Salta mucho ¿Por qué hay coche? Pues yo me comí esto No se lo voy a dar No se puede hacer De la cinta ¿Qué pasa? Sí No se puede hacer No se puede hacer De una de las El caso Estaba Pero... no me da que... no me da que... No me da que... no me da que grabar. No importa, solo pique uno. Mmm... ¿Cuál? Poneme en los comentarios que va este. ¡Ouch! ¿Qué hiciste? Lo tocó. Bueno, lo tocó diferente la próxima vez. Lo tocó y se ha roto. Qué guay. Joder... Por eso te pone... Por eso te pone cinco. Para que falles algunos. Te va con miedo ahí. Ya ves. Finalmente, rápido. A un lugar seguro para que puedas abrirlo. ¿Me sigue? ¿Si? Vas a suponer que sí. ¿Pero qué? Es una barra de programa. Ese dispositivo realmente no existe. Es una barra de programa. ¿Una barra? ¡Programa! ¿Cómo vas a abrirlo? No. Ah, vale. Sí, hombre. No has encontrado mis huevos. Que si es que nos han encontrado... Han aparecido, vaya. No puedo creer que nos han buscado mucho. Han aparecido. Oh. Dices, justo como Johnny me enseñó. Es que Johnny... ¿Es que Johnny? Yo no sé, tío, pero Johnny lo tratan como el putísimo amo. Había un traje en este que era mascota de los Sainz, Johnny y Gae. Ay, a mí el Johnny ese. ¿Dónde? ¿Podremos llevar a Johnny en algún momento? Pero parece que tiene mucha más importancia que la... O sea, parece que tiene más importancia porque cuando estábamos en la misión decían no sé qué, no sé qué, de Johnny y Gae y dices... ¿What? El hombre más poderoso de la Tierra. Es un vaker, pero... Va al infierno y sobrevive. ¡Eh, eh, eh! Le han dañado. No... Le dañé. ¡Ah, que le puedo hacer daño! Vale, vale, vale. ¡Lol! No estoy destruyendo esto, eh. ¡Ahora sí! ¡La bomba, la bomba! ¿Ya? Ok, la CID está cerrada y clara para la upload. Enfavorando el código de AI, ahora. ¡Great! ¿Cuánto tiempo hasta la upload esté completo? ¡55 minutos! ¿55 minutos? Estas cosas normalmente toman como 3 a 5 topes. ¡Los 55 minutos! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Por qué no íbamos allí primero? Porque un gran punto de conexión para la simulación va a ser bastante guardado. ¿Suscríbete y descarga más rápido? Pues probablemente, pero... ¡Los tomamos esta cosa ahí! Supongo que puedes o quedarte aquí los 55... Ah, vale, no, no, no. Se ha parado, digo... A lo mejor puedes quedarte aquí los 55 minutos. Oh... Oh... Bueno, asumiendo que la AI no es mentira, no veo una razón por la que no deberíamos ser capaz de llegar a eso. Hablando de eso, ¿qué quieres grabar primero? ¿Pierce? ¿Jondi? Yo, uh, creo que debería ir a Matt. ¡Miller! ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué? Matt se voló a hacer después de Steelport. He se juntó a mi 6, nos ayudó a Cyrus Temple, y, ya sabes, él es... ...y... 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 Useful? You have a lot on your plate, Kinsey, con todo este... ...Cyber-what's-it. Figuraste que podrías usar la ayuda. Estoy haciendo bien, sin Matt Miller. ¿Quién es Matt Miller? ¿Quién es Matt Miller? ¿Quién es Matt Miller? No sé, tío, eso no debe haber jugado ningún otro Sine-Draw. Al final me ha pasado lista. Al final me ha pasado lista. Cuando saquen el 5 ya me enteraré de cosas. Me está siguiendo la cosa esa, ¿no? La mierda. Sí, mira, ahí está. Está ahí atrás, está ahí atrás. Estoy aquí. Solo necesito aclarar a los Xenados primero. Dice que las balas rebotan. Yo... Lo pongo en duda. Lo cuestiono. A ver, como activa la descarga, que le da un puñetazo. Ya ves, ha pulsado botones. Esa lo hice todo. Esa es la parte del proceso. Aparentemente es la parte del proceso. El descarga de descarga solo de 16 minutos. ¿Hay algo que puedes hacer para hacer que se vea más rápido? Voy a ver lo que puedo encontrar. Puede haber puntos adicionales adicionales que podemos usar para incrementar la bandera. Los 16 minutos. Hay mucho, tío. No, no serán 16 seguramente. También lo acortará de algún modo. Pues si no... Fíjate tú, imagínate. 16 minutos. Ahí. Matando bichos. Me ha hecho gracia, tío. Es como Wesley. Es como Wesley de Portal 2. Vaya. Es que es Wesley de Portal 2. Wesley, ¿qué haces aquí? A lo mejor esa es a la guía. ¿No? 16 minutos es mucho. ¿No? No, no, no. Espera. Me he equivocado de... No, me he equivocado de... Ahí. Esa es. Está roto la bola de fuego, ¿eh? Ah, es un escudo. Ah, es un escudo. Está frío. Venga, hombre. 16 minutos no puede ser. He encontrado un punto de acceso que puede ayudar a descargarlo. Arriba y activa. En serio, la descarga. Vale, 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 vale. ¡Habélo! ¿Hay que hacer algo? ¿En serio puedo hacerlo mientras me disparan? Hay un segundo punto de acceso a más. Vale. 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 No van a disparar a Cid 21C, ¿verdad? No pueden. No sería justo. ¿Dos mil metros? O doscientos, 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 doscientos. Y ya está. Y ya está. Me da igual. ¿Cómo hago esto? ¿Criarlo? ¿Qué hice? ¿Qué? Ah, ah, que lo congele, que lo congele. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Espera, espera, espera. Ya está, ya está, ya está. Me gusta mostrar el fuego. Vale, vale, vale. Eso sigue lógico. Tres minutillos. Eso sale de arriba. Parece la cara de Cid. ¿Dónde están estos botes murderbots? ¿Murderbots? Oh, wow. Sí, estoy teniendo un poco de un fuerte esfuerzo. ¡Son Terminators! ¿Qué dices? Están rotos. No mueren. ¿Que no mueren? No va a funcionar, ¿verdad? No va a bailar. ¡Sigue, baila! Perfecto. Vale, 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 vea, 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 voy, vea. ¿Quieres dar alguna AI roga a un exoskeleton que podría con un complemento de armas y una historia de violencia? Probablemente. Y además, ya he encontrado un cuerpo de CID real para ponerlo en el barrio. Así que, ya sabes, es una gracia. ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué esto suena tanto? ¡Muchas gracias! La personalidad se transmite al 74%. ¡Ja, muertos! ¡Ah, qué rollo! ¡Venga, hombre! ¡Te pisa! ¡Para, te estás poniendo fotos del Facebook! ¡Te estás transfiriendo! ¡No me digas más! ¡Se te ha olvidado la contraseña! Y estás enviando tu correo a ti mismo. CID arroba gmail para... ¿No? ¡No, no! ¡Fuego, hombre! Cuello de botella, que hay demasiados. Vale, vale, vale. Eso está bien. ¿No? Ya, la bala de fuego está muy rota. ¡No, no! Kinsey no está grabando esto. Lo estoy grabando yo. ¡Oh! A ver si puedo hacer un... ¡Ah! Quiero hacer un Fatality. Es por las estrellas. ¿Qué dices? Está flipando, eh. A ver... Ya está, ¿no? ¡30 segundos! ¡No! ¡Fuego! Veintiún vehículos alienígenas destruidos. Veintiún vehículos alienígenas destruidos. Catorce... Trece... Doce... Once... Diez... Nueve... Ocho... Siete... Seis... ¿Exterminador? ¿Qué es eso? Me parece muy correcto. Me mola el arma. Me la voy a... Me la voy a quedar. Oh, Dios... ¿Pero tiene que ir aquí? No, ¿dónde tiene que ir? Ah, no... ¿Qué pasa? No me la puedo crear. ¿No me la puedo crear? Oh, Sid. Vamos a entrar por esta vez. ¡Dios! ¿Por qué molan tanto esas armas? ¡Perfecto! ¡Ha caído justo encima! ¡Buah! ¡No podría haber caído! Me he bugueado. No será verdad. No será verdad esta mierda. No será verdad. No será verdad. No puedo tener tanta mala suerte. Es que no puedo tener tanta mala suerte. ¡Y no me puede matar! No será verdad. ¿Qué me estás diciendo, tío? ¡Vamos! Tengo que poder hacer... Tengo que poder escapar. ¡Sí! ¡Escapado! ¡Qué huevos! ¡Qué huevos que tengo! Vale, 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 vale. ¡No! ¡Se escapó! Habrá que quemarlo... No. ¿Cómo se mataba esto, tío? Ah, le puedes dar con el S. Ya veis, ya le he quitado mitad de la vida, eh. Vale, se le daba con eso. ¡Y ya está! ¿Qué estás? Vale, hombre. Vaya, hombre. Recargando... ¡Wow! ¡Venga, hombre! Eso no se lo cree nadie. Le queda nada, le queda un toque, le queda un toque. ¡No! ¡No! ¡He fallado! He cogido... Porque me ha tirado esto. ¡Mierda! ¡Baja aquí, cobarde! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¡Un doble! ¡Ah! ¡Oh! ¡Me lo zampié! ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! ¡Wow! ¡Wow! Esto es... ¿Por qué mi cerebro está en fuego? Bienvenido a ser capaz de mover las cosas con tu mente. Aún no podré, ¿verdad? No, me tenía que hacer tutorial. Vale, vale, vale. Mira, es JoniGat. Ah, tiene que recargarse... Se recarga diferente. Vale, vale. Tiene un embolón gigante, Kinsey. Sí. Tiene más clústeres... ...apáje con tu mente. Y se te comunicar. ¡Perfecto! ¡Diaves! ¡Roto! ¡Zopenco! ¿Eso qué? ¿Matar bichos de esos? Si puedo 25 lo vas a matar a su puta madre Porque no hay tantos ¡Da energía FID! El FID Campeador salvado 3000 de dinero para la saca Muy bien, ricos Más 150 ¡Oh! Casi ni lo veas a nivel 13 ¡De la quinesis! Ahora puedes usar el poder Elemento TX6 ¡Fuerza! Daño adicional Tipulante CID La IA se ha encargado de un CID en la nave Si está la IA Colegas CID Puedes introducir CID en el menú Usar teléfono Refugio Centro Sur ¡Me vas a dar más cosas! ¡Un fusil rebotador! Fantasmas a todo ritmo Entonces tengo el Tengo el... ¡Ah! ¿Me ha dado el rebotador? Pues ya me la cambiaré Pero yo quiero ametralladora esa tan guapa Bueno Creo que vamos a ir dejando por aquí ya, eh Algo me dice, me va diciendo Que me va apareciendo Que lo vamos a dejar ya Así que... a ver Ver... Ver programa de entrenamiento Bueno De momento creo que ya está Ya seguiremos a la próxima De momento podemos hacer esto Y está genial, la verdad Así que nada, un saludo y... ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!